Sin detenimiento, esta telerealidad ahora continúa con la telerealidad humana. El Ángel del Pueblo, Cruz y Minyan, con nosotros. Me acompaño casi todos los días y aquí los jueves en este segmento humanitario. El doctor Cruz y Minyan, el Ángel del Pueblo. Mira, he escuchado a un tal Jonathan, el mao, que pide a nombre de la fundación. Vaya gente me ha escrito, me ha mandado mensaje diciéndome que ese señor lo ha estafado. Quiero decir, en nombre de la fundación Cruz y Minyan, que la fundación Cruz y Minyan no manda a nadie a pedir a ningún sitio. Mira, yo no había hablado sobre eso, pero ya está bueno. Este señor, yo lo conocí, Monseñor Liriano, un obispo de allá de mao, que estudió conmigo en el seminario. Me envió a este seminarista, metido de sacerdote. Fue allá a pedirle una vez, una ayuda, me dediqué, yo lo atendí. Y luego establecimos una amistad y así. Pero todo el mundo me llama, que está estafando gente. Y yo quiero comunicarme con él, porque si esto sigue así, el próximo jueves vamos a presentar las fotos acá. Óyame bien, tonto y estúpido es que se deje engañar. Yo no mando a pedir a nadie en mi nombre, que quede claro. Aquí solamente pedimos los jueves para ayudar gente con necesidades. Por ejemplo, vamos a pararnos aquí. Ven a ver a esta joven. Esta joven me encuentro con ella acá. Con esta joven me encuentro acá. Viene de Puerto Plata. ¿Cuál es tu caso? Pregunta de Ventura. Mira, ella fue víctima de violencia doméstica, según me han dicho. ¿Cómo fue que sucedió? El padre de mis hijas me dijo que me iba a dar una ayuda, que había hablado con su jefe. Y cuando él me llamaba insistentemente, yo no quería ir. Después que fui, esta fue la ayuda que recibí. Mira, mira la ayuda, observen bien. Madre. Observen bien, no, observen bien. No, no, observen no. Señores, el Senado, el Congreso tiene que hacer algo con esto. No pueden estos delincuentes tirar el ácido de diablo a cualquier persona y deformarla. Pero no solamente la deformación, sino el dolor, la desesperación que produce eso. El seno se le fue con todo. Y normalmente estos delincuentes se enconden y se cae el caso. Nunca están presos. Lo peor de todo, la peor injusticia es que ese señor anda suelto todavía. Madre mío, ¿cómo es posible? ¡Nunca ha caído preso! Entonces, yo quiero pedirle al doctor Eka Contreras, ojalá que alguien lo llame, que le vamos a enviar este caso y que nos ayude a resolver todo lo que se pueda. Yo estoy seguro que... Seguro que Eka Contreras no va a responder este llamado. Vamos por aquí, rapidito, que no tenemos tiempo. Se resolverá ese caso, seguro que... Este joven, rápido, es un joven porque él no puede hablar. No puede hablar. Este joven es soldador. Y un día le pararon 8 mil pesos. Tres delincuentes lo acecharon para quitarle su dinero. Como no se lo dejó quitar, le dieron 8 machetazos. Entonces, no puede hablar. Hay un videíto, se ve donde él vive. Pero no tenemos tiempo. Sí, no, pero aquí tiene que ver el caso, rápido. ¿Ojalá que se resuelve el caso de él? Momentico. Le piden rehabilitación 23 mil 500 pesos para tratar de que pueda volver a hablar. En algo. Así que necesitamos que alguien nos envía esto para poder ayudar. Y por último... Seguro que se resuelve la semana que viene ese caso. Este joven, también padre de familia, trabajando al bañilería, se cayó de un tercer piso. Y observa el pie como lo tiene. Bueno, lo van a operar en el... Darío Contreras es gratis. Pero se necesitan unas piezas en Farmatex que cuestan 26 mil pesos. Necesitamos que alguien nos ayude con este dinero para que él pueda volver a la vida normal, trabajar y mantener a sus hijos. Quiero pedirle esta ayuda porque con este dinero, esta gente puede volver a la normalidad. Mira, doctor, tenemos un caso aquí, breve, que breve. Vengan por aquí, por favor. Acérquense, de favor. Ya casi no tenemos tiempo. Vamos a ver si diligenciamos un minuto. Ellos vienen a hacer una denuncia. Suban aquí, por favor. Que tuvieron una situación con un hijo de 14 años que murió en un centro clínico y no le han entregado todavía la... El informe del Inácil. El informe del Inácil. ¿Cuál es la situación? El informe del Inácil para ver qué es lo que van a hacer. Pero ya tienen que tiempo. Tres meses y menos. Tres meses y no le traen el informe. Exactamente. Bueno, entonces... Y estamos en espera de que ellos agilicen en la mayor brevedad posible para que nosotros... Ellos no han tomado ninguna medida esperando el informe del Inácil. Entonces, mire este caso, nosotros vamos a hacer el llamado. Para que vaya a la clínica para yo comunicarme con el director de Inácil a ver qué pasa. Ah, ok. Pues ya ahí vamos a buscar una solución a ese caso. ¿Está bien? Para que vaya, coordine con el doctor. Aquí nos está llamando Ega Contreras. Ega Contreras, dígame, doctor, ¿qué hay de nuevo? Doctor, vamos a ver. ¿Pero tú no sabes más que yo? Tú no sabes nada. Doctor, espera, déjame subirle el volumen. Vamos, ayuda a los bigotes rapidito. Ok, doctor, ¿podemos resolver este caso? El caso es un poco difícil. Ok, ahora sí. Estamos aquí a la orden y tú la puedes enviar por aquí. Si hay algo que hacer, tú puedes estar seguro que cuenta con el apoyo de nosotros. ¿Cuándo le enviamos a la paciente? La puedes mandar mañana mismo, doctor. Ok. Mañana mismo. Mañana mismo que le envíen por allá. Por aquí que se escucha. Bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Eres médico, no sabe de celulares, pero sabe mucho. Bueno, gracias, doctor E. Gada Contreras, gracias, doctor Cruz y Miriam. Nos vemos mañana. Bye bye. Así, solidarios con ustedes, nos vamos. Mañana, adiós mediante, nos vemos.